bueno mi gente estamos por acá más contenido por acá por tu canal Cosmic Technology suscríbete es rápido y sencillo y ahora vamos a transferir archivos a nuestra unidad extraíble para editarlo para subirlo a nuestro canal pero como lo hacemos por acá tenemos que seguir toda la ruta mostrada en pantalla y ahora vamos acá rápidamente a estos tres puntos acá debajo y ahora copiar en la unidad USB pero primeramente tenemos que conectar la unidad USB por acá tenemos una unidad extraíble de 8 GB para que tengamos espacio y ahora lo vamos a conectar acá en el USB frontal de nuestra cónsola esperamos unos segundos para que ya esté lista y no te sé el sistema archivo de esta unidad USB no es compatible como le damos solución a esto para poder editar nuestros archivos hacer esa transferencia y ahora vamos por ello y ahora estamos por acá rápidamente en nuestro equipo de escritorio por acá tenemos ya conectado la unidad extraíble vamos a darle propiedades por acá y el sistema archivo está en el tf ese es el sistema archivo tradicional por decirlo así en de windows de este sistema operativo y ahora tenemos que cambiarlo vamos por acá a formatear y vamos a colocarlo acá en el centro de la pantalla y acá donde dice el sistema de archivo vamos a desplegar este combo box en efac este es el sistema archivo que va a reconocer nuestra cónsola vamos a darle formatear se van a perder todos los archivos por supuesto y le decimos que si a estos dos avisos vamos a esperar un poco le damos formato rápido igual a por acá lo tenemos vamos a aceptar rápidamente cerramos por acá y ahora vamos a leer propiedades sistema archivo efac está lista está preparada y ahora vamos a darle cancelar por acá cerramos esta ventana y hacemos la extracción segura para que no tengamos rollos sin complicaciones y ahora vamos a conectarla nuevamente a la usb frontal de nuestra consola con la magia de la edición ya estamos acá y ahora vamos a esperar un poco listo no dijo ningún mensaje nuevamente vamos a los tres puntos copiar en la unidad usb y no te sé que ahora si sale esta leyenda y ahora está copiando el archivo y así podemos transferir nuestros archivos no es de nuestra consola a una unidad extraíble y editarlo en la comodidad de la edición de nuestra pc de escritorio bueno mi gente les recuerdo suscribanse a mi canal y activen las notificaciones para que tengan tanto de todo lo nuevo que voy a tener